a ver aclaro ahora me desmaquillaré y así yo mira como tengo que estar porque te has desmaquillado tú ya estaba haciendo cosas y no me da tiempo bueno vamos a ponernos estas dos mascarillas que estas de aceite de caballo y esta de caviar y esta de caviar no le gusta nada todo este tipo de marisco y esto para mí son huevecitos de o hijos de y el caballo me gusta para comérmelo bueno bueno si es de esas de sábana así que la verdad oler a la hamburguesa bueno espero que no huela son de sábana así que no bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla y la verdad es que creo que simplemente no me habéis visto como tenía la cara porque iba maquillada pero visualmente ya se nota un montón una mejora muchísimo no huele mal no eso es importante olía al peo al moco este que vendían y metían los días ya no huele mal van súper empapadas es una maravilla el líquido que se queda adentro y el que se me queda la bajaría y luego quitándola la cara empapada es la maravilla luego es este es finita ah si lo que es la mascarilla es la sábana fina yo me voy a poner esta que es de té verde con pinta y esta es el cibre conmigo yo me voy a poner esta que es de té verde con pinta y esta es el cibre conmigo salting and cool and sweet mask que era que nunca lo se me lío esta brilla y desjuvenece bueno no se que nada ahora lo miro en internet y luego lo cuento esto te da gustito pues si nos hemos quitado la mascarilla hace un poquito de tiempo ya gira un poquito más y nada yo pues la verdad que no noto una gran diferencia aparte de una hidratación y ya está o sea a los que es de jovenlo ser pues no vale el joven entonces bueno pues eso pero huele súper bien por la hora ah si bueno la mía obviamente la mía un poquito aumenta chicos me voy a poner una mascarilla en el pelo y va a ser esta que tiene complejo de caratina y me va a ayudar a ablandarlo a domesticarlo y a suavizarlo así que vamos a ponerla bueno pues ya me he quitado la mascarilla y la verdad es que me ha dejado el pelo súper súper suave así que me ha gustado bueno pues vamos a poner esta mascarilla lo que pasa es que yo me la pondré otro día ella se la va a poner hoy esta verde que la tuya es de hidratante de aguacate ¿y la mía? y el tante de... y el ácido hidrónico y el ácido hidrónico y el ácido hidrónico y el ácido hidrónico bueno pues cuando eso... ella dirá el resultado de la suya y yo diré la de la mía la sister como ya nos ha puesto mascarillita me toca hablar a mi pues es una crema hidratante siempre está muy bien crema crema no mascarilla es una mascarilla hidratante como todas las que nos hemos probado es muy interesante pues eso me gusta ya me he puesto la mascarilla ay que me ha salido eh... que os enseñe el otro día con mi hermana que ella se la iba a poner antes y yo después joder eh... bueno pues la verdad era mía de hidratante y la verdad es que me he visto muy muy hidratada la cara como veis pues estoy teniendo un brotito un brote de... brotito no un brote de granito pues toda la menstruación y demás entonces pues me he puesto primero esa verde que había enseñado anteriormente para resecarlo todo y ahora un hidratante y a ver si... esto mejora pero bueno la mascarilla bien hidratante si os fijáis pues hay como un brillo porque la piel está totalmente seca ya y... y pues bastante bien de verdad pues nos vamos a poner una mascarilla y es este hidratante de coco así que ahora nos la ponemos y os decimos que tal no creo que tenga mucho color no creo que tenga color no creo que tenga color por la granja pero eso será una gana no eso no será eh... casi me la tiras ahora os enseñamos que tal pues yo creo que va a ser transparente y con mucho blanca pues... este es el resultado estamos preciosas bien blanquitas me ha dejado oscitarlo super bien jajaja bueno pues ahora son 15 minutos y cuando nos retiremos os decimos bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla y... que bueno es mascarilla que antes si eso me ha quitado bien ella si que me lo ha quitado ahora esta se te queda incrustada se te queda... se te queda hidratada porque los granitos los tenía super sequitos super suavecita super suavecita suavecita como el culito de bebé nos vamos a poner una mascarilla y es esta que es para antiacné que es de acilla verde así que ahora os enseñaremos el resultado de como queda no pues nada como queda no como queda y luego el resultado a ver que tal si mejoran estas cositas claro si no como sea el momento será mejor mañana bueno pero hace efecto también el primer momento pues... huele bien huele a las típicas de acilla y el color es muy bonito me manchará me manchará me manchará una duda sin ser que pasará pues este es el resultado de la mascarilla a ver si esta que pasa a ver si esta que pasa bellísima la dejo mira un payaso así que bueno 20 minutitos y no lo quitamos a ver este es el resultado de nuestra cara si si pero osea no os podeis hacer una idea de lo suave que me han hecho pero no se notan los duranos si y al tocártela esta todo como mas lisito osea no encuentras tantos huevititos bueno un video de fondo esto huele bien me ha encantado me ha sorprendido muy directamente y nos vamos a poner mañana una mascarilla pero como va a ser por la mañana va mucho juego y demás pues os la enseñamos ahora y ya os enseñamos el resultado después porque estas son para antes del maquillaje entonces es el resultado mejor muy bien os enseñamos el resultado mañana yo me voy a poner esta que era tan aparte de la ropa de tu mamá y esta ilumina o sea eeeemmm ni caso porque aquí se enfoca porque se ve más aquí que la vida real mi cara está mucho mejor bueno somos un desastre una semana después es justo eh justo una semana después yo me acuerdo los días pero luego se me volvió olvidar decirlo no hemos grabado después de la mascarilla que habéis visto anteriormente osea no hemos grabado como se quiera a ver vamos a hablar no me eché primer ni nada la base se me adhirió bastante bien y la verdad es que no estuve no se me desgastó no osito la base ni nada así que a mi la mía me gustó bastante yo es que no osito la base porque da igual lo que hará que hice ella el tema del maquillaje si que se mantuvo un poco otra vez así que bueno pues esas mascarillas funcionan bastante bien lo que pasa que pues es una cosa puntual notan las que hacemos es cruzarla en el día que tenemos algo especial y eso y ahora nos vamos a poner he controlado el cava y nos vamos a poner esta de tres fases este es un purificante de... de como se llama? de carbón se llama look de carbón eso que no me salía y uno es purificante otro es exfoliante y el otro es limpiador vale lo que soy de fondo es la tela que se ve reflejada a ver la mascarilla a mi me ha dejado un tono así grisáceo supongo que se me irá y me ha gustado bueno voy a hablar también por mi hermana nos ha gustado mucho pero si que es verdad la primera fase era la típica de esa de mascarilla negra que levantas la segunda era un exfoliante y... el exfoliante no nos ha gustado mucho el... creo que el azúcar las... las cosas que llevaba para exfoliar a veces son frutos sal azúcar pues en este caso era súper súper grueso y hacía mucho daño yo que en mi caso tengo la piel muy sensible me ha dejado todo rojo no nada preocupante porque es por el exfoliante pero... pero sí que me ha dejado rojo y la segunda que ha sido la mascarilla bastante bien a ella no le ha pasado eso pero a mi sí que se me ha quedado no sé si se aprecia un tono así como grisáceo donde la llevaba que supongo que se irá pero por lo demás nos gusta bastante hoy toca sesión de mascarilla y... mi hermana acaba de apagar las tupas porque ya está haciendo frío que le mueres y nos vamos a poner estas dos yo me voy a poner esto azul y ella es tan negro la mía es hidratante y revitalizante y la suya es gel de carbón todo es bueno que limpie y que limpieca exactamente son de estas de sabana no las pondremos y ya... la mía es de sabana pero te estoy clima os diremos que tal por eso la querías tú nooo si la he querido por eso me sentí de que ella me dice limpia y tonifica ponte tú esa y yo me pongo esa es que tú necesitas hidratar yo no necesito limpiar, quito, limpiar quito, limpiar me has traicionado bueno pues ya hemos terminado de quitarnos las mascarillas y mascarillas es que te has apoyado en mi bueno y a ver yo la noto bastante bien la piel porque como la tenia muy seca porque me había maquillado pues la verdad es que me ha dado bastante hidratada y bien me gusta no la veas que la de limpiar limpia pues ya está lo importante es que te la limpia y por cierto no hemos comprado cosas nuevas nos vamos a poner una mascarilla y son estas de que se levantan pilo y es esta que va a ser una fantasía porque es azul de brillos más sexy glow así que vamos a ponernosla ya nos enseñamos que tal queda que tanto brillo hay esa es la cama del herido bueno pues ya nos hemos puesto la mascarilla mi hermana está en el aseo limpiando la brochita huele super bien y ahora falta secarse el deporte de mira que bonito es ay 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 no he dicho que era era que era hidratante y repartilizante nutre también bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla y la verdad es que nos encanta la olor la olor es una pasada y luego también la piel tiene brillito te deja brillo vida la verdad es que me ha gustado más que la rosa la verdad es que la rosa es el jubilece entonces me gusta más el jubilece antecipa el piso